Gracias por ver el video Ricardo Martínez Beltrán, Bogotá. Proyecto, Los jóvenes en el árbol del ahorcado. Comunicador y periodista de la Universidad de La Sabana. Se dedica desde 1995 al ejercicio del reportaje gráfico en el periódico El Tiempo, en el que trabaja hasta el año 2000. El reportero gráfico del espectador, fotógrafo de proyectos especiales de UNICEF en Colombia, y dos veces le ha sido otorgado el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar, en el 2001, en la categoría Beca en Prensa al Periodismo Joven, y en el 2005, en la categoría Mejor Fotografía de Prensa. La presentación de este proyecto abre con una frase de Mahatma Gandhi, que dice, No me gusta la palabra tolerancia, pero no encuentro otra mejor. El amor empuja a tener, hacia la fe de los demás, el mismo respeto que se tiene por la propia. En Ciudad Bolívar y Cazucá, en Bogotá, viven más de un millón de personas, de las cuales un 30% son desplazadas. Los dos sectores están separados por una montaña árida y pelada, que sólo conserva en pie un tronco de ramas secas, conocido como el árbol del ahorcado, donde solían suicidarse habitantes desesperados. Allí las condiciones de vida son extremadamente adversas, y los jóvenes son las principales víctimas de una guerra que enfrenta a todos los actores del conflicto armado por el dominio territorial y político de esta zona. Este proyecto busca testimoniar la vida cotidiana, circunstancias y protagonistas, del devenir de ese centenar de suburbios que se observan desde ese árbol, barreadas que son consecuencia de una larga cadena de injusticias e intolerancias, reflejándose en ellas como en una metáfora. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!